Número uno a nivel mundial, este es el sábado que se corpora ¿Le aplauso? Sí señor, ahí está ella, la rubia, Yaelis Vargas Camina un poquito más para allá Trae como el cojo abrilo Sea la prieta La prieta La morena, Ana Carolina Castillo Posando un poquito para el mundo, ¿cómo?